Hola, este es mi primer mini-blog en compañía de mi mejor amigo Gustavo. Ah, sí, y con Titán, el perro de la familia. Bueno, aquí están mis luces de colores, pero no se preocupen, ellas están bien. Quiero presentarles a Chan Gonzalo. Di hola, Chan Gonzalo. ¡Ayuda! Y también tenemos a Focarlitos. Los dos me caen muy bien, la verdad. Gu siempre me dice que me parezco a Chan Gonzalo, aunque no estoy muy seguro. Pero yo le digo a él que se parece a Focarlitos. ¿Qué piensan? Opinen en los comentarios. La verdad es que hoy estábamos demasiado aburridos, así que decidimos grabar un video random a pesar de que teníamos hambre y ganas de dormirnos como por 100 años. Como pueden ver, en esta toma estamos Gus y yo, yo y Gus, él y yo, yo y él. Intentamos buscar una manera de divertirnos, hasta que creímos encontrarla, pero no terminó bien. Así que Gus tuvo una idea genial y me dijo, Oye José, ¿por qué no buscas un método artístico y clásico de modelaje para tomarte buenas fotos como todo un profesional? Después de una intensa búsqueda de dos minutos por los rincones de internet, lo encontré. Aunque, bueno, creo que no me funcionó porque a Titán no le gustó y se fue. Como sea, me puse a hablar por teléfono con Gustavo, pero recordamos que estábamos en la misma habitación. Como definitivamente ya no tenía idea de qué más hacer, me puse a escuchar música. No lo puedo creer, escuchar música me hace tan feliz. Y bueno, ya no supimos qué hacer, entonces nos pusimos a jugar un rato. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. ¡Adiós!